En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, Canal Casa 36 les presenta historias destacadas de mujeres emprendedoras que elaboran y distribuyen con mucho amor productos 100% nicaragüenses. Doña Ivete Martínez desde hace seis meses emprendió su negocio llamado Los Buñuelos de la Pita y nos comparte cómo surgió su idea. Mi abuela, mis tías en Chimendegas tenían la costumbre de hacer buñuelos para la familia y yo he venido desarrollando ya con mi familia, he venido desarrollando el hábito de la comida entonces la costumbre de cocinar sobre todos los eventos familiares y siempre teníamos buñuelos de comida y entonces entre la familia y los amigos comenzaron a decirme que los buñuelos serían una buena oportunidad de negocio porque les encantaban a todo el que lo probaba. Entonces comenzaron amigos que tienen otro negocio a invitarme a que produjera buñuelos para ofrecer esos negocios y así surgen Los Buñuelos de la Pita. El emprendedurismo femenino es una tendencia que crece a nivel mundial y a lo largo de la historia la mujer continúa posicionándose a nivel profesional debido a que somos multifusionales y capaces de realizar lo que nos propongamos. El reto es que tengo que combinar muchas cosas, pues tengo que combinar mi casa, tengo trabajo también, tengo hijas, entonces a veces sí se complica mucho y tengo que llegar a trabajar de noche, nuestros clientes ofrecen los productos de noche entonces en ocasiones tenemos que ir a degustar el producto de noche entonces sí en un negocio familiar también mis hijas y mi esposo están involucrados dentro del negocio. Nosotros las mujeres tenemos la capacidad de hacer cambiar el mundo y de hacerlo rodar. Debemos de tomar siempre liderazgo, de comenzar nuestros propios negocios, de no atender de nadie y que sea la mayor fuente de ingresos para nuestras familias, para nuestros hijos, para salir adelante. En la actualidad, la era digital ofrece muchas oportunidades a las personas emprendedoras. Ellas aprovechan al máximo las redes sociales para conseguir el éxito al proyectar sus productos. Sí, nosotros todo lo que vendemos lo ofrecemos a través de Facebook e Instagram, además a través de las redes sociales hacemos promociones e incentivamos la compra de nuestros productos. Ha sido una experiencia muy bonita porque al final salimos de nuestra zona de confort a emprender algo que no es tan fácil, tampoco las puertas están todas abiertas. Uno tiene que ir, tener el valor de ir a tocar las puertas para que las puertas se abren. Para Canal Casa 36 TV, Doña Ivete Martínez nos brinda la receta perfecta para preparar los riquísimos buñuelos, que son propios de la temporada de cuaresma y que también lo podemos degustar en cualquier momento. Los puñuelos de la pita es usar todos nuestros equipos de higiene y seguridad ocupacional, el burrito para el cabello, para que no se vaya a ir ningún cabello dentro de la comida. También nos ponemos los guancas. Estos puñuelos son puñuelos de yuca, entonces tengo aquí la yuca antes solo lavada y pelada, también se le agrega queso, pueden usar un queso seco de su preferencia, también hay que agregarle huevo y algo de polvo de hornear. Entonces, esto yo ya aquí y por aquí se los traje previamente rallado. El queso y la yuca, primero agregamos la yuca por aquí. Pero vamos agregando el queso. A la yuca, le agregamos los huevos y el cuervo de hornear. Ahora que lo agregamos todo, lo mezclamos hasta obtener una mezcla homogénea, para que le quede lo más homogénea posible, bien mezclado todo, para que no se le queden partes con más huevo, con más polvo, con más queso. Una vez que tenemos ya todo bien mezclado, les tiene que quedar como esta mezcla. Así ya ustedes, con una mezcla bien acabada, comienzan a hacer su bolita de buñuelo. Aquí ya les tengo la muestra de cómo quedan ya los buñuelos antes de freír y nos vamos a la cocina. Vamos a fabricar la miel para los buñuelos. Agregamos el agua y luego el azúcar y por último, el toque de la canela que no le puede faltar. Mientras esperamos a que se caliente el aceite, vamos a ir haciendo la miel. El producto terminado, calientito, recién cocinadito, tiene que quedar bien frititos por dentro para que sean crujientitos siempre. Y eso es una de las cosas que nos diferencia de todos los buñuelos que se venden, que pueden encontrar en el mercado, que nuestros buñuelos siempre están crujientes y de rechupete. Emprender en general no resulta nada fácil. Sin embargo, es necesario tomar el reto. Así que le animamos a que usted siga este ejemplo de vida.